Ese niño que llevas adentro, se llama este niño, se llama. Si miras atrás, podrás encontrar, que dejas a alguien que quieres olvidar. No te olvides que aunque pase el tiempo, nada cambiará. Ese niño que llevas adentro, jamás morirá. Tráelo a tu tiempo y ponte a jugar. Con ese niño que llevas adentro, comienza a cantar. Y que la vida no le niegue a la vida. Que la vida no le niegue a la vida. Que la vida no le niegue a la vida. Que la vida no le niegue a la vida. No te olvides que aunque pase el tiempo, nada cambiará. Ese niño que llevas adentro, jamás morirá. Tráelo a tu tiempo y ponte a jugar. Con ese niño que llevas adentro, con ese niño que llevas adentro. Ponte a cantar. Que la vida no le niegue a la vida. Que la vida no le niegue a la vida. Por que la vida no le niegue a la vida. Por que la vida no le niegue a la vida. Por que la vida no le niegue a la vida. Que la vida no le niegue a la vida Que la vida no le niegue a la vida Déjalo brillar Déjalo caminar Déjalo brillar Déjalo brillar Ese es el tema que quería enviarle Gracias